Y seguimos compartiendo imágenes de este amanecer en la provincia de esta jornada que va a ser bastante calurosa por la tarde, al igual que todos estos últimos días, a diferencia que ahora sí, de a poquito, bajó la presión atmosférica y se va a ir desarrollando algo de nubosidad con esto. Así que nosotros arrancamos viaje por nuestra provincia para ver qué va a suceder y cuáles van a ser las máximas de hoy. Como siempre, nos vamos primero a la zona norte donde vamos a tener algo de nubosidad y también algo de inestabilidad, sobre todo en Bernardo de Inigoyen y San Pedro. Las máximas para la zona norte, 35 grados y una sensación térmica que puede llegar hasta los 36 grados. Así que va a ser una tarde bastante calurosa en toda la franja norte de nuestra provincia y lo mismo va a ocurrir en la zona centro. Vamos a tener cielo parcialmente nublado, máximas también de 35 grados y algo de inestabilidad en San Vicente, si hay probabilidad de algunos chaparrones aislados nada más. Y por último nos vamos a la zona sur donde también vamos a tener cielo parcialmente nublado y máximas un poquitito más arriba, que van a llegar hasta los 37 grados. Así que se viene una tarde muy calurosa en toda la región y aquí la sensación térmica también de 37 grados. No va a ser mucho más alta a la que va a venir en el ambiente. Lo que sí tenemos es un aviso de alerta temprana por temperaturas elevadas en toda la región. Así que recordemos a mantenernos resguardados del sol y también a mantenernos hidratados porque se vienen días muy calurosos en toda la provincia.